Vamos a conectar con nuestro querido Arturo Picatoste. Buenas noches, don Arturo. ¿Cómo está usted? Muy buenas. Encantado de volver a estar con vosotros. Como me gusta decir a mí en mi programa de mi canal de YouTube, saludos cordiales en Cristo y María, para ti y para todos los que hacéis vuestro magnífico programa y toda la audiencia. Pues el placer, don Arturo, es nuestro. Voy primero, vamos a hablar de la bruja Mariana Bramovic, pero primero vamos a ver el vídeo de la Fundación Princesa de Asturias porque queremos que salgan las caras y los nombres y los apellidos de los responsables de esta majadería. Adentro vídeo. El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021, integrado por José María Cano de Andrés, María de Corral López Doriga, Dionisio González Romero, Blanca Gutiérrez Ortiz, Sergio Gutiérrez Sánchez, Lucas Macías Navarro, Ricardo Martí Fluxá, Fernando Masabeu Herrero, Hans Meike Page, Elena Pimenta Hernández, José María Pou Serra, Sandra Rotondo Urcola, Benedetta Tagliabue, Patricia Urquiola Hidalgo, Tadanori Yamaguchi, Aarón Zapico Braña, presidido por Miguel Zubaza Miranda y actuando de secretaria Catalina Luca de Tena y García Conde, marquesa del Valle de Tena, acuerdan conceder el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021 a la artista serbia Marina Abramovic. La obra de Abramovic es parte de la genealogía de la Perfona. Pues ahí tenemos, le dan el Premio Príncipe de Asturias, don Arturo, a Marina Abramovic. ¿Quién es Marina Abramovic? Bueno, habría que decir muchas cosas de esta señora. Yo lo que sí te puedo decir de entrada es que ver su, llamémosle obra, como lo quieran llamar, como le gusta llamar ellos espectáculo de performance, te pone mal el cuerpo, te pone mal el cuerpo. No recomiendo a nadie que lo vea. Es mi opinión, en mi opinión. Yo cuando he analizado algunas de sus actuaciones, ritos, porque más bien son ritos, pues te deja muy mal el cuerpo. No me gusta. Esta es una mujer que nació en 1946, Serbia, que se dedica a este tipo de espectáculos, pero que es más bien conocida como la bruja de la jet, como una alta sacerdotisa de la élite, amante del canibalismo, poderosa, influyente, ocultista, conectada con los más altos niveles de la política y del entretenimiento, que tiene, en el 2016 se hizo bastante famoso en Estados Unidos, se hizo trending topic, la invitación que le hizo a los hermanos Podesta, al jefe de la campaña de Hillary Clinton, para pasar un rato con una cena, con un spirit cooking, que fue un trending topic en Twitter en todos los Estados Unidos, y es algo que se descubrió que todos los políticos o muchos políticos están vinculados al satanismo, porque ella lo ha dicho, todo lo que ella hace, lo hace con sangre, no es pintura ni nada, estas son esas escenas espirituales donde se pone a escribir en la pared una serie de frases bastante desagradables. Mira, yo lo que creo, Jesús Ángel, es que con este premio lo que quieren es normalizar el satanismo, normalizar toda esta mentalidad, ellos ya se están quitando la careta y nos la están poniendo a nosotros, al pueblo, le hacen que todo el pueblo lleve careta por la calle, lleve esas máscaras horribles, que no sirven para nada, porque científicamente no tienen ningún sustento, pero nos hacen a nosotros llevar la careta porque esas máscaras son un signo, un símbolo de sometimiento, de esclavitud. Y estamos viviendo unos tiempos donde ya los satánicos están desatados, incluso pues en las manifestaciones, las que se manifiestan en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, por el globalismo, se manifiestan como satánicos. Y en todo tipo de manifestaciones, pues por aborto y de muchas cosas, no esconden, dicen que son brujas o que son descendientes de brujas, en fin, yo creo que en definitiva hay una cosa que también que David Spang, el director por la UNO de la Iniciativa Planetaria, que es un miembro franmasón, ha dicho, ha declarado que nadie podrá entrar en el nuevo orden mundial a no ser que rinda culto a Lucifer. Nadie entrará en la nueva era a no ser que tome parte en una iniciación satánica. Es decir, yo creo que con este tipo de premios pues quieren dar normalidad a todo esto, ya pues la propia Chelsea Clinton declaró que hay que respetar al satanismo, que es una religión que merece todo tipo de respeto, se ha manifestado, y bueno, y lo del canibalismo lo mismo, existe un... ¿Qué no es eso del canibalismo? Porque se ha declarado esta mujer caníbal, o sea, de comer carne humana. Bueno, en Los Ángeles hay un restaurante donde tienen en su propia página web donde se anuncian y muchas personalidades, varias vinculadas a ella, amigas de ella, pues han manifestado que van allí tranquilamente y que les gusta eso. Pero esa carne humana, ¿de dónde la sacan? ¿De la funeraria? ¿O matan a la gente directamente? Porque eso es una aberración. Totalmente. Eso lo tienen ellos un poco en secreto. No quieren especificar. Dicen que son donaciones de gente que igual que la gente dona el cuerpo para que lo estudien los médicos, pues que si les donan el... Eso yo creo que deberían de hacer una investigación, obviamente, para saber de dónde viene. Pero en la propia página web lo explican. Dicen eso, pero ambiguamente. No dicen realmente de dónde vienen. Así que no podemos saber. No podemos saber. Lo que sí te quería comentar es que es una pena que nuestro rey Felipe VI, y me gustaría hacer un llamamiento a él, porque ha declarado recientemente su total apoyo a la Agenda 2030, que es por la implantación de este nuevo orden mundial, y ya te he leído lo que han dicho este director de la ONU, de la Iniciativa Planetaria, que nadie pondrá de entrada en el nuevo orden mundial a no ser que rinda culto a Lucifer. Bueno, pues el rey Felipe VI ha declarado recientemente todo su apoyo a la Agenda 2030. La reina Leticia, que sepamos que esté publicado desde el 2015 en la Casa del Libro en Madrid, ya se compró libros vinculados al ocultismo, también tiene mucha afición por este tema. Por lo visto, compra muchos libros relacionados con esto, con Aleister Crowley. Bueno, decirte, por ejemplo, de esta... O sea, la reina Leticia le gusta mucho el ocultismo, al igual que la señora Marina Abramovic, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, Marina Abramovic es que tiene dos maestras que son dos ocultistas, Alexandra David-Neal y la Madame Blavatsky. Son dos ocultistas que se caracterizan por despreciar, por supuesto, a Jesucristo, a la revelación de Jesucristo, a la fe de la Iglesia, y todo es, pues eso, vinculado con la brujería, con el esoterismo, con el mundo espiritual, pero negro, obviamente. Y tienen también a esta... Marina Abramovic tiene a Telema, que es la filosofía basada en la obra de Aleister Crowley, padre del satanismo moderno, pues como base. Aleister Crowley, que tiene una frase que es muy conocida, que es, haz lo que quieras, así podrás ser. Ya nos advirtió el exorcista que fuera, que ya murió del Vaticano, Gabriel Amort, que todas las escuelas satánicas tienen ese lema, haz lo que quieras, así podrás ser. Es decir, sin someterse para nada a los mandamientos de Dios, ni de la Iglesia, ni nada. Esto es lo que caracteriza a todos los satanistas. Y esta mujer, pues, está totalmente vinculada a este señor, a Aleister Crowley, padre del satanismo moderno. Don Arturo Picatoste, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y un saludo para todos los españoles que están viendo esto y ojalá se tomen en serio, ojalá se tomen en serio, nos tomemos todos en serio nuestro bautismo y hagamos la renovación de las promesas bautismales en las cuales renunciamos a Satanás y a todas sus pompas, obras y demás. Un saludo. Aquí quien ve al Mundo al Rojo y no renuncia a Satan, se le prohíbe ver el Mundo al Rojo. Estupendo. Un fuerte abrazo.